Con buenas noticias para Venezuela. Mucha gente, por supuesto, con todo lo que ha venido ocurriendo en nuestro país, a veces perdemos la fe, perdemos la esperanza. Los dirigentes no se comunican con los ciudadanos para darle información, para mantener informados a los ciudadanos acerca de lo que está ocurriendo. A mí en lo particular me contenta mucho el traslado de Ale Sáh a Estados Unidos y por supuesto le ha hecho mucho daño a Venezuela. El lavado de dinero, producto del narcotráfico y de todos los negocios turbios ha traído como consecuencia el apoyo a la crisis que se vive en nuestro país. Por eso no hay comida, por eso no tenemos buenos servicios, porque todo lo que pasa por las manos de la bendita mal llamada revolución, que es una gran involución, todo, todo, todo nos lo quita. También muy importante el tema que ya España decidió extraditar también a la señora Claudia que fue enfermera del difunto Hugo Chávez, que Dios lo tenga por allá en la séptima paila del infierno por todos los daños que también le causó a Venezuela. Y bueno, ustedes saben que Ismael García fue designado presidente de una comisión a la cual yo también formo parte, donde estamos investigando y haciendo todo lo necesario para lo que va a ser la extradición del general El Pollo Carvajal, como se conoce, que bueno, está cantando mucho y por supuesto todo eso combinado, más la debilidad del régimen, más la cobardía de quienes fueron en una vez o se quisieron llamar opositores, esto va a traer a mi juicio, bueno, consecuencias importantes. Yo me imagino que en Miraflora y sus alrededores no pudieron dormir anoche. Nosotros, por lo contrario, tuvimos sueños más tranquilos y felices porque huele a libertad, huele a que podemos, si nos unimos y con fuerza, lograr que Venezuela recupere su libertad y su democracia. Y por eso el llamado de hoy, domingo, es a la comunidad internacional. El fiscal Karim Khan va a asistir, creo que también va a Colombia, pero posiblemente va a Venezuela, que es muy importante, como lo decía Antonio Ledesma, que visite a los familiares de las víctimas y a las víctimas de tanto horror que se ha sufrido en Venezuela, producto de esta corporación criminal que dirige Nicolás Maduro, de esta usurpación que dirige Nicolás Maduro. El Estado venezolano es un Estado que no tiene respeto a la división de poderes y, por supuesto, todo lo que ocurre en Venezuela cada día la situación para los venezolanos que están allá es muy difícil y para los que estamos fuera, más de 6 millones que queremos regresar, que queremos abrazar la alegría de ser libres, estar con nuestros familiares, estar con nuestra gente, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con la gente con la que uno se ha criado y con la gente con la que uno de alguna manera comparte la persona que puede ayudarlo a uno en un momento determinado cuando tenga un aprieto, la familia que es vecina y que resuelve cualquier problema a cualquiera, a cualquiera de sus vecinos, cuando se muere un familiar que uno pueda estar por lo menos compartiendo sus últimas horas en la tierra y que pueda ir a verlo sembrar para recordarlo toda la vida, eso no lo podemos vivir nosotros en el exilio. Aquí nos conformamos con un saludo, cuando nos vemos, con un abrazo y hablando con las ganas de compartir la posibilidad de regresar a Venezuela. No nos merecemos más sufrimiento, no nos merecemos más castigo. Yo creo que Dios debe tener piedad de nosotros y darnos la posibilidad de reconstruir a Venezuela. Venezuela tiene recursos naturales, bueno, incalculables. Siempre he dicho que Dios parece que creó el mundo, como lo dice Reinaldo Armas, por cierto, un cantante venezolano, para cuando se retirara ir a Venezuela porque en Venezuela hay de todo, tenemos de todo. Nunca se me va de la mente cuando uno se levanta y ve Caracas rodeada por el Ávila y bueno, por supuesto, gente que se excede, gente que es imprudente, gente que comete faltas, gente que comete delitos, como en todo país, pero el venezolano para mí es una persona trabajadora. El venezolano se levanta muy temprano, la mujer preparando la comida para llevar al niño al colegio, para regresar, para prepararle el almuerzo, porque hay que llevarla ahora el almuerzo para las diferentes oficinas donde trabaja, limpiar la casa, limpiarle la ropa, los carrecitos. Bueno, la verdad que es verdaderamente una proeza lo que se hace. Y los domingos, bueno, compartir con la familia, con lo poquito que se puede. Ya viene diciembre, ojalá que podamos este diciembre, uy, y comernos unas allá y cantar a Grinaldo, Villancicos, Gaita, que esta gente nos termine de dejar la vida en paz y que se vayan para el mismísimo y que podamos los venezolanos reencontrarnos y hacer de Venezuela ese país que nosotros anhelamos, un país con todos esos recursos. Imagínense ustedes, no digo Dubái, deberíamos ser, bueno, un país verdaderamente del otro mundo. Por supuesto, la gente indignada con la dirigencia política porque no existe una ruta y una línea a seguir que sea única. Ver a algunos dirigentes pelearse, eso no conduce sino a más desmoralización del pueblo, de los ciudadanos. Yo llamo a la reflexión. Aquí todos cabemos aquí. Me estaban comentando en estos días que, por ejemplo, si el gobierno cae, necesitamos unos 25.000 ciudadanos venezolanos que puedan pertenecer o participar de las diferentes instituciones que tiene el Estado venezolano. Y resulta ser que, bueno, yo creo que ahorita nosotros no llegamos sino a muy pocas porque los que se han tenido que ir fuera de Venezuela, más los venezolanos, que están defraudados, pasando trabajo, bueno, tendríamos que hacer un gran esfuerzo. Se aproxima un evento que siempre hemos dicho es ilegal y siempre lo voy a decir, inconstitucional, el 21 de noviembre para unas elecciones que no entiendo como algunos venezolanos, conozco varios, son candidatos cuando saben que en dictadura no se puede. Y más aún, viendo lo que ocurrió, porque estos señores estaban empeñados en llevar a Alex Saad a México a un monólogo, porque ellos van allá ya con todo preparado, más aún, con lo que tienen preparado producto de esas conversaciones que uno no entiende, se vienen produciendo con los alacranes que le están dando un refrescamiento a Nicolás Maduro. Eso es lo que él busca para que el mundo entero piense que en Venezuela hay una gran democracia y que nos estamos poniendo de acuerdo. Pues sepa el mundo entero que no, que eso no es así, que es mentira, que es falso, no nos vamos a poner de acuerdo porque siguen grupos que asesinan gente, tenemos hospitales abandonados porque se han robado el dinero de la gente. Fíjense lo que acaba de ocurrir, lamentablemente, con el general Baduel, lo que ha ocurrido con más de 10 venezolanos dentro de las mazmorras que oprimen la libertad de los ciudadanos, más de 350 presos en este momento, porque, bueno, pasado más de 13.000, 14.000, no sé cuánto sería la cifra en este momento. Y los que somos defesores de los derechos humanos, bueno, no podemos seguir permitiendo eso. Y esa es una burla lo que está ocurriendo en México. Este señor que sale siempre a hablar en nombre de los usurpadores, bueno, impone como que si nosotros tenemos que tratar con... Ya son muchos los delincuentes, para tratar con más delincuentes como Alex Saad, y no lo vamos a permitir. No sé quién nombró a los otros que van a participar y que hay un nombre de los venezolanos. No, 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 la gente no cree en eso. Entonces tenemos que organizarnos, tenemos que tener una nueva conducción política en Venezuela. Después del 21 de noviembre tendremos que tomar en cuenta esto y decirle al país que aquí está una dirección política seria, que aunque esté fuera en el exilio algunos, otros en Venezuela, porque se ha querido satanizar que los que estamos en el exilio no podemos hablar. Y bueno, yo les digo sinceramente, desde que yo llegué aquí lo que he hecho es trabajar conjuntamente con muchos dirigentes políticos venezolanos que han dejado el pellejo en sus actividades que están realizando, yendo a las instituciones, las instituciones públicas internacionales que la gente creía que no iba a tomar acciones. Fíjense, ya tenemos a Alex Saab amanecido en una celda en Estados Unidos. La señora esta, Claudia, va también a salir de España para allá. Y tenemos esperanzas que el señor Carvajal también, para que canten, para que digan, para que expliquen todo lo que está ocurriendo o lo que ocurrió en Venezuela en estos últimos años. Todo lo que se han robado, más de 350 mil millones de dólares, se habla de algunos números, cifras, que por supuesto son muchas más, pero bueno, ahí está. Yo quiero saludar, porque aquí está Antonio Ledesma con nosotros. No sé si quiera participar un reactivo con nosotros, quizá está en otra actividad, pero Antonio Ledesma le ha hecho un llamado muy importante, que yo quiero que ustedes vean en su plataforma de Instagram, Antonio Ledesma ve al doctor Karim Kahn, quien es fiscal de la Corte Penal Internacional. Se ha dedicado, conjuntamente con Tamara Zubo, con el doctor Azurubal Aguiar, con el doctor Diego Barria, entre otros, para la lucha en esta institución, que tiene que ser autónoma, pero en todo caso llevando la palabra de los venezolanos, que no pueden ir a la Corte Penal Internacional o no pueden de alguna manera elevar su voz, lo han hecho estos venezolanos valientes, que nosotros debemos respetar. Con nosotros, repito, tanto nos debemos a la que pueda, si quiere, un ratico incorporarse, pero en todo caso, yo quiero decirle a los venezolanos que hay motivos suficientes para seguir adelante, que tenemos que respetar el dolor de la gente. Los caídos que hemos tenido en Venezuela nos ha tocado la mala suerte de verlos caer, manifestaciones, marchas. Bueno, creo que se empieza a ver un poco el castigo que van a recibir estos ciudadanos. Como decía nuestro viejo, Dios castiga, pero no ahorca. Y el tiempo de Dios es perfecto. Yo creo que estamos viendo elementos que nos permiten indicar que la comunidad internacional está actuando con otros ojos, viendo con otros ojos a Venezuela. Y eso es producto también de lo que hemos visto nosotros con este tipo de acciones que hemos observado en estas últimas horas.